La Delegación Municipal de Salud desarrollará hasta el próximo mes de abril el programa Arte y Salud, un plan de intervención cívico-artística que busca prevenir el vandalismo y fomentar la educación en salud. La actuación comenzará la segunda quincena de este mes y se llevará a cabo en horario lectivo. El delegado municipal de salud, Stefan Schauer, explica que el programa desarrollado gracias al empleo joven busca ofrecer salidas creativas a los pintores y creadores urbanos. La idea es favorecer la mejora del entorno urbano a través del fomento de conductas basadas en su respeto así como la puesta en marcha de espacios de expresión para jóvenes. También se intenta que el resto de la población sea sensible hacia la esencia artística del graffiti y el muralismo. Esta primera edición del programa está dirigida a los estudiantes de los centros educativos de Chiclana que han de solicitar su adhesión al programa para participar como ya han hecho los centros Carmen Sedo Feito, Fernando Quiñones y Poeta García Gutiérrez. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta la finalización del programa. La actuación está coordinada por Antóni Gavarre. Se trata de charlas informativas sobre el uso del espacio público y la creación de murales en cada centro educativo con la salud como tema conductor. Habrá una actividad final en la que participará una selección de jóvenes que colaborarán en la elaboración de murales en la localidad con la salud y el deporte como protagonistas. Ya hay citas públicas marcadas como el Día Internacional de las Artes en Comunidad que se celebra el 17 de febrero o los días dedicados al deporte y la salud que se celebrarán con un maratón de arte urbano los días 6 y 7 de abril.